El presidente de la micro, pequeña y mediana empresa, Freddy Cruz, dio a conocer que este sector tiene la expectativa en la reactivación. Para ello esperan aprovechar el fin de año y tener un crecimiento de un 20% de circulante adicional. Estamos interesados en aprovechar este fin de año. Todo el mundo sabe que el fin de año es relativamente festivo. Es un fin de año donde se aumenta la del circulante de dinero. Nosotros estamos esperando que alrededor de un 20% se aumente el circulante. Usted sabe que está por medio de los aguinaldos, las vacaciones, mayor cantidad de remesas y eso facilita la capacidad de compra en la sociedad. Y en este sentido todos los pequeños empresarios, los que tienen productos, los mercados, por ejemplo, están en una disposición muy alta, de poder ofrecer, primero importar muchos de esos productos o preparar esos productos para los fines de fin de año. Ya sabemos que está el tema de las purísimas, el tema de las navidades, el tema de la llegada de mucha población que viene de Nicaragua y que entra al país y hace compras y se lleva cosas. Cruz espera que las ofertas de precios se mantengan. Que haya esas ferias de descuentos que hemos venido moviendo, que se mantengan porque de esa manera aumentamos las ventas y tenemos un mayor potencial de ganancias. También creo yo que el fin de año, como es un final festivo, reactiva la parte turística. Todos sabemos que el fin de año la gente se mueve a sus comunidades, van a los atractivos turísticos que hay en el país y todo lo que es la pequeña industria turística se está preparando para ese fin de año. Nosotros esperamos que sea un fin de año de recuperación, de mayor recuperación de la actividad económica de la pequeña empresa.